A ver, para todos aquellos precoces cuantiminatis que quieren aprovechar la operación de juantía, ya mandé el video que el señor Hermelio me mandó, donde se muestran los planos y todo lo que se viene, es realmente brutal, me hubiera gustado que todos estuvieran acá y pudieran ver lo que hemos visto los demás. Yo ya tengo 200 hectáreas y voy a seguir comprando también más con ustedes. Estas 10 parcelas que hay son las únicas por el momento y parece que van a ser todas y de ahí ya va a haber un buen tiempo en donde pueda haber más, así que pónganse las pilas muchachos. La operación es así, son 10 parcelas, precio final 12 mil soles, crédito pagando mil soles al mes. Ahorita solo pagamos dos mil, quiere decir que dos cuotas adelantadas en un solo pago y la fecha del segundo pago lo voy a coordinar para que sea no el 30 de agosto, sino el 15 de septiembre, cosa que ganemos 15 días más. Ya mañana estoy confirmando que sea el 15 de septiembre y de ahí todos los 15, 15 de septiembre, 15 de octubre y así sucesivamente hasta completar 10 pagos más, porque ya como dimos dos adelantados, solo nos quedan 10 para completar y con eso están los 12 mil. Igual serían 12 meses y un poquito más. Así que lo que manda es la fecha del abono, la hora de fecha de la transferencia de depósito o la recarga si es que estás usando alguno de nuestros sistemas como FastPay, Guayac Perú o Quanticash. Se puede usar tarjeta de crédito para esta operación. Por el monto, el ruleteo ya es irrelevante, no va a haber ruleteo porque estamos hablando de dos mil soles, dos mil soles, no te pases tampoco y está permitido que entre dos puedan coger, pero va a ser un poco complicado de que la otra persona acepte. Así que por ahora vamos a priorizar todos que agarren una parcela, o sea, solo 10 personas van a poder coger esta oportunidad. Si vemos que no se completa, activamos la opción de que dos puedan tomarla, cosa que le toque cuota de 500, 500 a cada uno y en esta primera cuota solo mil. Pero si los 10 se completan, no habría necesidad de hacer de dos en dos por parcela. Así que pila muchachos, ya dejé las cuentas, ya dejé la plantilla de los métodos de pago con tarjeta de crédito y lo único que queda es que se anoten, en este caso no es anotación, sino el abono, lo que determina es la prioridad. Recuerden que las parcelas se van alejando del pueblito de Juantía. El primero que abona va a tener la parcela número uno y la dos y la tres y el último que abona se va a quedar con la última que está un poquito más alejada. Como son 40 hectáreas, no es pequeña la distancia, ojo con ello. Así que nos vemos en el siguiente video. Suban su voucher al formulario para poder llevar el control. Yo mañana estoy haciendo los cuadros y creando el link para que puedan verlo en este grupo.